A la iglesia y a la boda, enseguida. Después me mandaba a la casa con los bebidos, con la niña Antonia, que vivía en la otra esquina, en la frente de la calle de Félix y por la brava, que era que ahí ya casa. Bien. Pues bueno, ¿qué ocurre? Eso pasaba probablemente. También cogíamos y damos a los de agua. A ese tipo de cántaro, a un pao, después a la casa de la cura que vivía con sus dos hermanas Manuela y María. ¿Por qué llevamos agua? Porque en muchas casas de la cura vieja de la época, aunque en el patio de la iglesia había un grifo, en muchas casas no eran grifos. Estaban los abogadores, Magí, Fernández y otros de la cura vieja, el fraude, los tenían por el católogo de la iglesia. Y ahora viene la fiesta de los moraginos. Cuando se celebraba una boda de familias conocidas y pudientes, que lo sabía la cura vieja en aquella época, nosotros íbamos a casa donde varas el convite para que nos invitaran. Queramente, todos los dueños los desplazaban de la zona principal y los desplazaban al patio donde éramos nosotros los jefes, porque el niño mismo una vez era el rey, pero nosotros íbamos a estar ahora, con lo cual, el experto, el tema de las maneras, de comer, decirlo, ¿no? La ponía en el patio lo más bonito, así que nos estaba bien, hacíamos cosas... En fin, entonces, en los entierros, en todo el entierro se cantaba, o se cantaba en latín, y se cantaba en gremial, el famoso, tíbera pedón, lebo tereza, tíbera tereza, si fuera cantante sería, menos feo, ¿no? Bien, caldudo suyo, vamos a necesitarlo de nada, bien, Pero como había en aquella cura sacristán que cantaba muy bien, y António Martín en verdad que cantaba y canta muy bien, y Ramonía Feliz Madreza que cantaba muy bien, había veces que a un encierro iba gente simplemente para ir. No podía estudiar muertos, pero íbamos con aquí. Ya se que está. Era aquí, el Iberardo López, y ahora aquí creo que se recordarán que yo... Durante las pizzas salíamos con aquellos, por días de fiestas, por días normales, a pedir con el casco, semillo, aquel en forma de una caja de zapatos, para angular, una prensa de rampa para meter la moneda bien, me quiero meter la moneda, y una asa, todo eso me dio crack. Estaba brillante, era así. Y veníamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Pues pasaba que don Corrado Arn Roche, que tenía mucha gracia con Noruega, que eso ya lo voy a contar ahora, pero hay una importante que ya debía recibir con el alcalde Juan Sánchez Fuentes y Viernes, que lo protegió cuando fue perseguido a Madrid, que es una historia muy local con él, que en un momento ya representaste el aceite de sercoil de Estados Unidos, para España, Portugal y el norte de África. Ese ya alemán, la origen alemán, se le estaba en el buceo derecha de la iglesia, en la parte izquierda del banco. Pero al pasar un bolaguillo, sacaba un billete, lo metía dentro del cepillo nuevo, ya un bolaguillo sin más ni menos, lo que tenía pasado que era la única vez en mi vida, me han dado eso, le ponía en la mano una boleda, con lo cual el bolaguillo iba al cine ese día gratis. Fue lo quebrado Arn Roche, nos acordamos de él, porque era un personaje también por la ayuda para que fuera para el cine. Juan Carlos era una persona muy importante, hablaba mucho monje de él, quién fue, qué hizo, qué pasó, etc. Hay un momento, que siendo alcalde de Don Manuel está ahí sano, alcalde pobre, en aquella época era un pobre, alcalde no tenía sueldo, como ahora, no, no tenía sueldo, al revés, se tocaba en el bolsillo, le daba fantasi para nada. Venían, empezaron después a partir de Molina, al día empezaron a morar un poco, pero poco. El alcalde hace la movida y apoya, el tema de las imágenes de los hermanos blancos contratados o pedidas por la nata, de los ejércitos de Barcelona, de la barceloneta de la Caiba Luna. ¿Qué pasa? La imagen llega al puerto, de esta fotografía tengo 40 o 50, de todos los archivos de los documentos de mi tío, se recibe, está el alcalde, pobre vieja, está el barco de la iglesia que iba a tener su sitio, están los presidentes, los hermandades, está Diego Ramírez, está, en fin, toda la palabra mayor del co-represismo entonces. La imagen se les corta porque ya, lo vemos aquí, la Guardia Municipal de Gala de Barcelona, oficiales que ya había, no marineros, oficiales de carrera, los rogenses que estaban en la avenida de la calle, que ese ya estaba allí en pesamiento, desde el puerto hasta la calle. Y después, ha también estado, que no quiero recordarlo, don Francisco Lugueras, el hijo que falleció, que era en aquel momento párroco de mucha miel. Total, el rogense estaba en lo más importante, un autobunfo, el barco de Atienza del Fueque, en fin, lo que todo el co-reja pitaba y era importante. Entonces, la imagen, después de que correr, no se quedaba con eso, sino que el alcalde se llevaba la chanapita de los carretudos. Ya no os podéis imaginar, con aquella demanda que tenían más de mil y pico socios, la línea que había, o, perdón, que empezó a sonar la pulzaina, y Bartolo, que ha sido el emblemático, ya de minero con su hijo de catorce años, que ahí está, era perdonado. Y los cabezudos, dando puertas, que había gigantes. Bueno, los gigantes eran en 56, también con Tarín, pero no en ese momento. Y después, la imagen se juntó y se muerda, en la cercana iglesia, dormita, las hermanas religiosas de la Caridad, situada en la misma calle, le llaman la Ectonil, la Iglesia Ectonil. Después, el 8 de diciembre del 56, se inaugura el grupo escultórico, para decirle al anterior, en este caso, de José María Ponsada Bravo. Este es el día de los docentes, que es el día que sabemos, se ha dicho mucho, ya para qué hablar de detalles, del 7 de diciembre del 1970, que los de la agencia eran docentes, entonces el mandato, los que estaban extranjeros, los que pudieron, se concentraron primero a Alicante, el voto viene por otro sitio, gobernador de cabeza, Luis Curino, una cabana de autobuses y coches, por agarrar la costa, la policía entonces agarrara, cortando al gobernador, un espistano, llega la torre vieja, aparca, etcétera, aquí, chambrada, decenas de autobuses, de coches, pero ese día, llovió, llovió intensamente, por la mañana y por la tarde, pero también llovió, las lágrimas, los docentes, a ver, su familia, y la mía. Entonces, el padre de la vieja, recordadmos, con Juan de Martía, y Pablo, otro Pablo de categoría, os quiero decir que nosotros no, pero a veces, yo he tenido que ver, también una cierta pista, de un patocino, me llegó con zapatos. Ahí, se celebró, el día 80, el día de la luz, que recordaremos, que vemos las calles, adornadas, con flores, con banderas, todas las calles, las calles, entonces, ya es, el pueblo. Hemos recordado, que era el sucesivo, pero nunca será como aquel día. eh, las fiestas patronales, de la purísima resalta, en algunas tradiciones populares, como la charamita, la ofrenda de Forres, a la Virgen, sobre todo en los últimos años, y otra, pero para los torregenses, siempre ha sido, de la procesión, en el Curala, por las calles de Rueja, con la santa final en el templo, eso hace, si ahora, el momento más renomplante, de esa fiesta, del cual, también se canta, la salva de la Virgen, y, se da los gritos, de viva, a la purísima, que todos, oímos cada año, y conocemos. Así que, hay, la congregación canónica de la Virgen, siendo, también, lo continuo, y, alcalde, es lo que decir, su hermano, va a dar, pues, el diputado provincial, va a su plantar con alcalde, me refiero ahora, en este momento, y tuvo lugar, la coronación, la imagen, que estamos viendo, en la plaza de la Constitución. a finales de los años 40, hasta el año 1956, estamos a situarnos, la resolución, no es como ahora, es decir, es como ahora, pero no es el mismo día de ahora, era, exactamente, el sábado por la mañana, la misa empezaba a los ocho, cuando el sacerdote, alzaba, al francismo, ya estaban preparados, en la, Lorieta, entonces, que decimos, Lorieta, también, todos los niños, de Lorieta, si faltaban un pesado de ferro, esperaban, si para que olviden, que era una cana mora, que tocaba, y lo seguíamos todos. Entonces, pues, ya hubo una campana, y empezaba, esa aparición, ese canto, que decimos, de Tine, que Tine, Tine, que Tine, aquí sonará, quizás, hablaros, pero algunos, si hay gente mayor, sabe de más. El Tine, que Tine, era que los niños, se corría en el pueblo, a las tiendas del entonces, que eran pocas, las más importantes, por ejemplo, la tienda de Bernardo, Torres, la tienda de Chuti, la tienda de Alházar, la tienda de Milagos, la panería, la de Ocio, la de Guillerma, la de Jesús del Par, a pedir, y como pedían, con un canturreo repetido, y pesado, me decían, que Tine, que Tine, que Tine, que Tine, que Tine, que Tine, que todos los niños, los viejas, los tienen aquí, que son muy adultos, algunos como yo, con 73 años, que me vienen también a la musiquita. ¿Qué hacían los tenderos? Pues salían a la puerta, y diaban lo que tenían, una vez, cacahuetes, cacahuetes, de lo que iban teniendo, iban tirando. Dinero también, caramelos, y que hacían los tenderos, que podían tirarlo con el pan. ¿Cómo tiran los pan parecillos? Panes y rollos. Voy a preguntar dos cosas que, coman ellos. Hubo un tendero, que calentó la moneda de la sartén, para echarse a los chiquitos que iban a la puerta. Y al cogerla, no se quemaban los horrores, no se abrazaban, pero tenían que soltarse. Y hubo un paradero, y así que fue, que, tiraban el, y dio un rollo, así de grande, pero el rollo iba poniendo una soga, como decimos, dentro, y los chicos tirando del rollo, el rollo se espantizaba, y caía al fuego, sin que nadie se podía llamar el rollo. Claro, se llamaban todos el rollo. Era el león, un dior, un dior, un dior león. Entre los santos religiosos que tenían la leónica, está la posición del encuentro, que tiene lugar, que sabemos que es muy importante, eso por parte contigo, que suelta la paloma, que se ve, el Santísimo va copiados palios con el San Juan, que hay más, sobre todo con la Virgen, que ya sabemos que entonces Bernardo, le quedaba el velo negro, y lo que llamaba, y ahora le es un nieto, era el apóstol de su elección. La posición del encuentro, durante muchos años, era, con Bernardo Torres, la persona que se veía al trono, para quitarle, el velo negro, que ese día llevaba a la Virgen, con la imagen de la Malculada, que ahora lo hace un nieto, siguiendo la tradición. Se fundan los santos religiosos de la Malculada, ya conocemos a Francisco Gómez, se registra el registro del gigante, eso ocurre en el 81, y, el 6 de diciembre del 88, a las 19 de 30, de la Iglesia, cierro párrafo, al cipete de la Iglesia, y ayer se divulgó, a don Fernando Pérez, del indicamiento de Torrevieja, el señor de Traygaria, bajo la presencia del alcalde, don Pedro Hernández Mateo, nombró a la Patrona Torrevieja, y, por ejemplo, la tradición alcaldesa, de la ciudad, por eso lleva, hemos visto muchas veces, la bala de alcalde, que simboliza el mato de la ciudad, aunque fuera simbólico. También se celebró el licencienario de la Fundación de la Marroquia, que toma como referencia aquella ayuda de Marroquia para celebrar ese presupuesto. Entonces, siendo barroco, don Fernando Pérez Cibes, el trono de la imagen de la Purísima, acompañada de cientos de fieles, fue llevada a los hombros a la nata, por la carrera costa, como vemos aquí en unas diapositivas, que fue recibida por Pablo Mateo y por su patrona, la imagen de la Virgen de los Ángeles. Aquí vemos... Después, el 93, el 15 de mayo, siendo también parroco, Boya Grau, se bendijo, se inauguró el monumento de la Purísima, en la vida de la Purísima de Pizarra. Aquel día, se tardó en procesión la imagen hasta su monumento, donde tuvo lugar unas frutas flores. A su paso por la calle de la Purísima, se paraban, morían enfermos, y al llegar a la parroquia del Sagrado Corazón, la imagen de la Purísima fue recibida, un saludo simpónico, por la imagen del Sagrado Corazón. Aquí vemos, en la calle de la Purísima, se llama, para entonces, un gran libro, sería un poco tal, dos. El libro, dos siglos de la historia, de la parroquia Inmaculada de Concepción, de Joaquín Montero, que está aquí, que no hay mucho. Este hombre es de Astuario Gensel, premio, digo, que es también pastor, en fin, un libro que me ha venido a mí y a nosotros, para poder recordar lo que él trabajó tanto para él, para hacer el libro. El 28 de mayo de 1996, siguiendo palmas, también muy agradable, con la presencia de hoy, por la diócesis, dedicante, don Victorio León Domingo, la misa de campaña, la Fuerza Constitución, se celebró, el 30 aniversario, de la canodeación canónica, de la imagen del popular Corazón. Estas fotografías que vemos aquí en Limpositiva, desde el último día, antes, que visita la imagen la Ciencia de Anción de la Marca Excalibur, de la hourscarnica celestial, en diciembre del 29 visitó por última vez el hospital, decimos, la semana de Cameritas Celestiales, que se lleva una vez también de sanidad y muchas cosas. Después celebramos, tiempos muy recientes, el 159 aniversario de definición del nombre de la Inmaculada. Eso fue en el 2004. La Iglesia Católica, el cero nivel mundial, y en Torrevieja se hizo siendo padrón con Manuel Matías de Mamora, la excepción hijo de la Inmaculada que reside dignamente, llevó a cabo los actos viciosos y culturales, entre ellos un encuentro mariano, jornadas tecnológicas, ofrendas florales de Virgen, juegos florales, celebrándose la casura del aniversario con una pista de campaña que tuvo lugar el 26 de diciembre del Paseo Vizalegre, cerca del tormento alcorralista. La apreciación de la Murísima de ese año se suspendió, al menos la tradicional, estaba dentro del tren. Y entonces viene aquello que todos hemos visto que cada año va creciendo, que es la tradición muy abrigada ya hasta mi hija, que hemos visto recientemente que es la ofrenda florada a patrón, que tiene lugar en la tarde que el chavo anterior a la fiesta de la Murísima, como hemos visto, ayer, que no judiciaron con esa misma fecha, esa misma semana. La ofrenda estaba en realidad todas las instituciones que están, más importantes de la mayoría, la mayoría, asociaciones locales, con gran existencia de los fieles, ya lo vimos en la última ofrenda, demandar en la Alcantia, el sector de la Uribe de Valencia, al sector de la Alcantia, el sector de la Uribe de la Uribe de la Uribe, el sector de la Uribe de la Uribe de la Uribe, perfectamente en un diseño que tiene en el tablero para seguir un ritmo, digamos, de solo de eso. Lo vimos a la tarde de ayer, que yo no me dio a entender, en mi blog. Cuatro de los años se han realizado esas obras de crecimiento en el templo que han conseguido que la iglesia para un guiar de la incontrolable concesión sea cuna de la más bonita, o sea, pero esta también es luminosa, hay que tener más oscura, de la vida de la circulación de nuestros señores padres. Siendo padre, como no es marcioso como ahora, y en otras cosas, si talón, esa hay una condición favorosa, ha condicionado, lo que damos, estamos ahí a gusto, la iglesia, y se colaboraron también las guajas ocupadas en la torre de llevar. Aquí vemos algo, con unas, estas obras de la izquierda, y, veremos algunas cosas más, de la iglesia, y una de fieles, y otros tomasas de iglesia. Esto es una primera comunión, la que hace ahí. Voy a contar también, uno de los otros páramos fue, la patrón que hemos hablado de él, el patrón, y ahora en la pata, que tuvo, desde el 1 de octubre, más o menos, del 60 a 5 de octubre del 75, puede que van un par de días, pero vamos, eso es lo, estuvo 15 años. Voy a contar una de con la deuda, porque no hacía muchos con los laguillos, entre ellos, practicó este abanpáño, que están enche, que fue un laguillo con este párrafo, y que se fue a enche a los 16 años, es un gran torre de gente, se acuerda mucho, de las cosas de la primera. Los patrocinios, desde el 4 de octubre, les gustaba bajar al buey de pesquero, que era uno de los muy disociables, muy caprechanos, acompañados por ellos, para hablar los pescadores. Uno de aquellos días, cerca de Mar Laorina, esos pioneros que son, la hora y que son de piedra, estaba sentado el marinero, de nombre Mieleta, y Prada Díaz, conocido popularmente, como El Jalecho, por su figura, ya que era delgado, alto y bastante de garbado, en un momento estaba sentado, en una piedra, fumando, y con una paloma en la mano, lo típico de la época. Los patrocinios le dijo, se dejaba y le preguntó, después de soldarles, le preguntó, ¿cómo se llama usted? Normal, ha instalado una cosa aquí. Entonces, dijo, el mal hecho, a los patrocinios, a los patrocinios, dijo, ¿cómo mal hecho? Ese santo no existe, ¿te da usted otro nombre? Manuel, Manuel, le preguntó, ¿usted es gliciano? No, soy lamparrero. Lamparrero, para que no sepan, no sepan, no sepan, pero son las traíñas, los barcos de cerco, se llaman mamparras, se llaman traíñas, se llaman, era lamparrero, pero no digo que salga, que salga de negar, que no, no, vosotros, yo soy lamparrero, no me disculpo, cuando yo se fue, se desnudó, y volvió otro día, y tal. Bueno, pero aquí está dos patrocinios, ¿eh? De joven. Villegor, no está mal, de nuevo, párrafo de plata. Él estuvo 15 años, del 60 al 75, después vino, Rodrigo Martínez, que estuvo 10 años, del 75 al 85, después, Fernando Rodríguez Cibes, que estuvo, del 85 al 95, después, después, lo contó Nino Goya, Claude, desde septiembre, el 90, hasta el 2000, después, que ya tenemos, ya va haciendo antigüedad, va a convertirse, en momentos, el tercer párrafo del tiempo, de lo que estamos nombrando, pero puede convertirse pronto, es decir, porque lleva ya, esa carrera, son 13 años los que lleva, que entró en el 2000, y lleva hoy, 13 años cumplido, Don Manuel, Martínez, Pepa J, párrafo de ese, y no, 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 por aquello de que decimos, si en esta conferencia, no he mencionado, a sardesdotes, que estuvieron destinados, en la iglesia, para un al, como los vicarios, Don Antonio Fabregal, Don José, yo le he curido, que es conocido, también a otro, y a personas como, José Pérez Canales, que tenía mucho ver, con la purísima, que también, ha alojado en su casa, a Don Antonio Fabregal, según Dina Romero, había cantado maravillosamente, en el coro, que todos recordaban, que un día decían, a Don José, a Don José, no canto más, ¿y eso? Si usted canta muy bien, sí, porque ahora me recuerda, que canto muy bien, pero sigo, seguramente el recuerdo sería negativo, se le dio a tiempo, eso, he catena a veces, bueno, también recordar al popular, Valdaíco, se ponía en la portuguesia, durante muchos años, pidiendo, que iba a pasar a ruedas, porque vieja, alguna de ellos conocía, que hablaba aquí, que no se entendía mucho, pero nosotros lo que queríamos mucho, lo apreciábamos. Y el sumidor de coro, de la iglesia, donde iría canta y cantaban como paloma, y otras y otras y otras, y Maribel, Pizarreo, Vallejo, y toda buena focia, buena directora, el coro. Las conferencias de la Santa, y otras conferencias, que no son de la Santa Santa, de imágenes, de calle Torrevieja, asociaciones religiosas, de nuestra iglesia, personas piadosas, como las tonianas, que en su día se ha llegado, con las imágenes de San Antonio, casa por casa, teniendo las imágenes, para recaudar, para los pobres, para los pobres solemnes, no ha sido prohibido, no ha sido prohibido, sino por el limitado tiempo, que suele durar una conferencia, y creo que me ha pasado, porque debe durar una hora, y muchas de ellas. Bueno, en recuerdo, y en homenaje, a todos los párrocos, vicales, y demás sacerdotes, que casi no como ejercen, su ministerio, en esta iglesia, la batuña de los fielos, y a todos ustedes, los frescos, en esta conferencia. Muchas gracias, por suerte. Gracias. Gracias. Y yo creo que lo agradezco a todos, por suerte. Yo tengo un blog de internet, que hace con papelito, pero bien.